pues sentirnos con esa sensación de estrés, ya sea un estrés, llamémosle mental, por decirlo de alguna manera, o un estrés más de la situación que tal vez no podemos hacer lo que queremos, o tal vez estamos más encerrados de lo que nos gustaría tal vez, o no sé, con ciertas presiones. Entonces, a pesar de que el día de hoy no es la idea tanto ahondar en lo que es el estrés ni todo eso, sino en cómo ayudarnos a sentirnos mejor, sí es verdad que, por ejemplo, a veces, como pone aquí, el estrés pueden ser causas internas, por decirlo de alguna manera, es decir, cómo yo percibo la vida, o cómo yo percibo lo que me sucede a mi alrededor, o cómo yo me relaciono con las personas de mi alrededor, cómo me tomo mi trabajo, cómo me tomo los cambios que puedan estar sucediendo. Ahora mismo es un momento de, hombre, ya llevamos bastantes meses, pero es un momento de cambio, incluso de incertidumbre, que no sabemos muy bien, ¿no? Incluso de dolor, por supuesto. O sea, ha habido, desafortunadamente, muchas familias que han tenido pérdidas, ya se nos está manifestando incluso en el cuerpo. Entonces, también pueden ser causas externas, ¿no? Pues, por ejemplo, interna sería esto, cómo yo me interpreto la realidad, cómo yo me explico las cosas, cómo yo vivo las cosas, cuál es mi sistema de creencias, todas esas serían una parte más, llamémosla interna, y otra parte más externa, ¿no? Por ejemplo, es que tengo mucho trabajo, o es que me tengo que cuidar de los niños que antes, pues, iban a la escuela, otras causas que son, pues, parece como del medio, ¿no? Y, como decíamos, esto puede estar llevando problemas al cuerpo. Vamos a poner un ejemplo, ya. A mí me ha pasado, y ya me he encontrado muchas personas también que les ha pasado, que dicen, oye, yo me percibo tranquilo, me percibo tranquila, parece que todo está bien, que estoy muy bien, pero mi cuerpo parece que está hablando otra cosa, no sé. Así como, pues, malestares estomacales, dolores de cabeza, tensión corporal. O sea, hay algunos síntomas, algunas muestras, de que realmente estamos sufriendo como que algo de estrés, algo de ansiedad incluso, ¿no? Y en relación a esto, y sobre todo a la parte interna, pero también externa, creo que es bueno, aunque sean tres, cinco minutitos, que reflexionemos acerca de estos temas, que tal vez no tienen que ver tanto directamente con la solución que proponemos el día de hoy, pero sí creo que es interesante que reflexionemos acerca de ello, las prioridades, ¿no?, en nuestra vida, qué es lo que realmente quieres en tu vida, que seas sincero contigo mismo, sincero contigo mismo, y saber decir no, ¿no? Aquí hay como cuatro ideas que están muy relacionadas unas con otras, y que de alguna manera, no sé si estarán de acuerdo conmigo, cuando las prioridades, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo me pongo en la cola, al final de todo de las prioridades, tengo que estar ocupándome de muchas cosas de los demás, y no me atiendo a mí mismo, esto me puede generar estrés, ¿no? De alguna manera como que pienso que eso es mi responsabilidad, pienso que eso es mi responsabilidad, pienso que la otra cosa es mi responsabilidad, todo es mi responsabilidad, ¿no? Y tal vez no aprendo a delegar o no aprendo a decir no, con lo cual eso puede incrementar mi estrés, ¿no? Entonces creo que esta es una pequeña invitación a que realmente observemos un poco cómo es nuestra vida, qué es lo que realmente queremos en nuestra vida, y que seamos sinceros con nosotros mismos. Por supuesto que algunas cosas, de las que puedas reflexionar o pensar en este momento, pueden entrar en contraposición tal vez con lo que se espera de ti, o con lo que tú esperabas de ti, o con algunas expectativas, pero al final pues tenemos que hablar, digamos, sinceramente, ¿no? Y no es por egoísmo, sino por bienestar y por amor. Es importante que nosotros caminemos hacia estar nosotros en paz, estar nosotros felices, estar nosotros lo más posible libres de ese estrés, que a veces es producido por nosotros mismos, por no saber poner un límite, por no saber decir no, ¿no? Esta lámina un poco nos invita a reflexionar acerca de esto, ¿no? Porque, ok, sí, hoy vamos a hacer una práctica y qué bueno, ¿no? Ah, sí, está práctica, una meditación, me siento mucho más tranquilo, me siento mucho más liviano, sí, ok, pero mañana vas a comportarte de la misma manera. No estoy juzgando, no estoy diciendo que si lo haces bien o mal, pero lo haces de una manera que te está generando estrés, y puede ser por alguna de estas cosas. Entonces es interesante que podamos reflexionar sobre esto para, al margen de la práctica que hagamos el día de hoy, también estas ideas nos ayudan a ver, pues, cómo puedo empezar a vivir un poquito más libre, un poquito más conectado con mis verdaderas y reales necesidades, ¿no? Son algunas ideas, ¿no? ¿Qué es lo que te estresa, no? Eso también. ¿Qué es lo que me está estresando? O sea, ¿estoy estresado porque la situación de algo como de miedo en el ambiente? O estoy estresado porque, pues, por los medios de comunicación, o estoy estresado porque tengo mucho trabajo, porque al cambiar, me he encontrado con algunos amigos maestros, ¿no? Que al cambiar esta modalidad de presencial al online, ahora se sienten mucho más estresados. Entonces, ¿qué es lo que me está estresando exactamente, no? Puede ser que lo sepamos, puede ser que no, que sea un conjunto de muchas cosas. Y relacionado con la lámina anterior, la importancia de la coherencia, ¿no? La coherencia sería como, ok, sé lo que quiero, pienso, siento, digo, hago, todo está en esa misma dirección, ¿no? O sea, sé a dónde voy, sé lo que quiero, esto me hace bien en realidad, y pienso, digo, hago, todo en la misma dirección. Es decir, no es como que pienso una cosa, siento que no me va a hacer bien, pero la hago, con lo cual, ahí hay como una confusión y eso puede estar generando también estrés o malestar, incluso mental, pero también físico. Son algunas ideas, ¿no? Para que vayamos pensando en esto como una manera de dar permiso a otras maneras de vivir que puedan ser más favorecedoras para ti, más libres, ¿no? No significa que tengas que cambiar nada en tu vida, si todo está bien, ¿no? Pero si algo está desajustado en estas cosas que hemos hablado, creo que pueden ser factores que te estén presionando o estresando. Entonces, varias opciones para liberar el estrés. Seguro que habremos oído de hacer deporte, por ejemplo, podemos hacer estiramientos, tipo, podemos llamarle como yoga o pilates o cosas que estemos trabajando un poco del físico y un poco del estiramiento. Eso nos puede ayudar. Otras prácticas, muchas, ¿no? Realmente hay muchas cosas que podemos hacer. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es realmente es mucho más que una práctica para liberar el estrés. Tú te lo puedes tomar simplemente como una práctica y que, bueno, y bienvenida pues esa manera de verlo. Pero también puede ser una invitación a indagar en una manera de entender el mundo, de entender la realidad, que tal vez sea un poquito más favorecedor en una parte, ahora vamos a ver cómo, o que te permita estar un poquito más libre de a veces pues muchas ideas, muchos prejuicios, muchos aprendizajes que tenemos que a veces parecen muy buenos aprendizajes, pero a veces simplemente nos están encasillando en algo que no nos permiten avanzar o ser felices, ¿no? Esa es un poco la invitación al día de hoy también. Y concretamente lo que hablaríamos sería del Hoponopono. El Hoponopono como método, lo voy a hablar un poquito en general, para tener una pincelada de qué trata y después cómo podemos aplicarlo y después una práctica particular pues para el estrés. Si me imagino que pues si estás viendo este vídeo o estás en esta plática es seguramente porque el estrés es algo que tal vez tienes en tu vida, tal vez te gustaría ver cómo ayudarte a estar más tranquilo, más tranquila. Entonces hoy hacemos la práctica, es más tardecito. Si después tú quieres seguir practicando vas a tener oportunidad pues a través de redes sociales hay muchas prácticas colgadas también, entonces ese va a ser también un apoyo. Y dentro de lo que es el Hoponopono, ¿qué sería o cómo lo podemos definir? Hoponopono significaría corregir o enmendar un error. Corregir o enmendar un error ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? Corregir o enmendar un error de percepción, de cómo yo veo las cosas, de cómo yo vivo las cosas. Eso significaría, y originariamente se había hecho a través de lo que se llaman cajunas o sacerdotes en Hawái que lo que hacían era tratar de resolver conflictos entre familias y en los pueblos, tratar de resolver conflictos a través del perdón, a través del perdón. ¿Del perdón de qué? Pues de esa manera errada de ver las cosas, de esa manera errónea, ¿no? Esa percepción errónea, enmendar ese error de percepción. Inicialmente, Hawái, los cajunas hawaianos hacían esta ceremonia, ritual, práctica para armonizar estos conflictos entre familias. Finalmente, a través de los años, pues se ha ido derivando hacia una práctica que se llama autoidentidad, autoidentidad, ho'oponopono, y a través de esa práctica lo que haces no necesitas un cajuna o sacerdote, chamán, no necesitas esta figura, sino que tú haces ese trabajo contigo mismo, un diálogo contigo mismo en relación al perdón, el bienestar y el perdón. Y este perdón, por supuesto, nos ayuda a liberar esa parte que nos puede estar estresando, ¿no? Dos, tres premisas muy importantes del ho'oponopono nos habla de 100% de responsabilidad, 100% responsabilidad. ¿Qué significa esto? Brevemente, significa aquello que hay en mi realidad, aquello que yo estoy viendo, aquello que hay fuera de mí, yo lo estoy creando a través de mis memorias, mis percepciones, mis pensamientos, mis creencias, mis sistemas de creencias. Eso es un poco lo que nos invita a ver. Sería como verlo de otra manera, ¿no? Dentro de lo que es la concepción un poco de cómo vemos el mundo, hay varias maneras, ¿no? Y normalmente nosotros estamos acostumbrados a verlo como de que nosotros somos una persona o un ente y todo lo que hay fuera pues pertenece a lo de afuera, al otro, ¿no? O sea, soy yo y el otro, soy yo y lo de afuera. Esa es una manera de verlo. En el caso del ho'oponopono nos invita, así como otras filosofías también lo hacen, a ver esa parte como que no dual, ¿no? Como si todo fuera uno, ¿no? Y de alguna manera yo, con mis memorias, mis pensamientos, mis creencias, estoy generando lo de afuera como si fuera un proyector, ¿no? El símil del proyector creo que es interesante y sería como yo pongo una película, imagínate que mi cabeza es un proyector, mis ojos son el proyector, ¿no? Entonces yo pongo una película en mi mente que son las memorias que tengo, las creencias, los programas de esta vida, de mis ancestros, etcétera, todo lo que he aprendido, ¿no? Que está en las memorias, según el ho'oponopono, las memorias del subconsciente y que es un 95% de lo que rige nuestra vida. Entonces, esas memorias se proyectan. Entonces, si yo, por ejemplo, veo algo afuera, por ejemplo, tengo conflictos con mi familia de comunicación, conflictos de convivencia que ahora en la pandemia se han dado mucho, se han dado mucho los conflictos de convivencia, ¿no? Conflictos de convivencia con mi familia, conflictos de convivencia con mi pareja, mala comunicación, reproches, todas estas historias nosotros lo vemos afuera, lo estamos viendo afuera como la proyección de nuestra película, digamos. Entonces, si esa película no nos está gustando, si esa película no es de tu agrado, no es necesario que te esmeres en cambiar la sábana para proyectar o poner unas butacas más cómodas, hacer palomitas, no es tanto lo de afuera lo que hay que cambiar, sino lo de adentro, la película. O sea, si la película que veo no me gusta, tengo que cambiar, quitar la película y poner otra. Este símil sería el borrar las memorias erróneas, memorias dolorosas que están generándolo de afuera y poder de alguna manera verlo de otra manera, verlo con otros ojos y desde el perdón, a través de perdonarme por aquello que yo estoy generando que no me gusta. Suena un poco así, sobre todo si lo has escuchado por primera vez, suena mucha información en poco tiempo, me lo imagino y lo entiendo, pero creo que era importante dar una pequeña pincelada, estamos más o menos en la mitad de esta pincelada, para después realmente poder hacer la práctica y saber qué es lo que estamos haciendo. Yo siempre me gusta compartir, yo no digo que esto que estoy diciendo sea la realidad, yo no digo que esto sea la verdad, ni mucho menos, es más, te invito a que no creas nada de esto que estoy diciendo, solamente lo practiques, solamente tomes algunas de estas cositas, las que más te resuenen, las apliques y veas cómo eso te puede estar funcionando en el tema que estamos hablando del día de hoy y en tantos otros temas que podemos estar hablando. Entonces, 100% responsabilidad, hemos dicho, lo que hay afuera, si no me gusta, tengo la oportunidad de cambiarlo a través de ese perdón y esa transmutación, ese cambio de manera de ver las cosas, y sin expectativas, por ejemplo, estoy enojado, porque no tengo trabajo y voy a hacer Hoponopono para que aparezca un trabajo, eso son unas expectativas, o tengo un trabajo pero quiero un trabajo mejor, voy a hacer Hoponopono para un aumento de sueldo o un trabajo mejor, eso serían expectativas. La máxima expectativa que se sugiere es estar en paz y es la expectativa que tenemos nosotros el día de hoy, practicar algo para que nos permita estar más en paz, estar más en equilibrio. Esas serían dos premisas importantes, 100% responsabilidad sin expectativas. ¿Y cómo se aplica? Seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado de esta práctica, habrán visto alguna lámina por internet, lo habrán compartido en algún grupo de WhatsApp, seguramente unas frases que dicen lo siento, perdóname, te amo, gracias, en este orden o en otro, pero estos conceptos, estas son algunas de las palabras más importantes y el concepto de pido perdón pero no le pido perdón a nadie, es una conversación conmigo mismo, pido perdón, me pido perdón por aquello que hay en mí que está generando lo que me causa dolor, en este caso del que estamos hablando el día de hoy, el estrés, o sea, pido perdón por aquellas pautas mentales, por aquellos esquemas mentales, por aquellas cosas que yo estoy viendo en mi realidad y me están generando estrés, me están dañando mi organismo, pido perdón y me perdono ahora, lo siento, perdón, gracias, te amo, es una conversación de ti contigo mismo. No estamos diciendo lo siento, perdón a nadie, sino que es una conversación contigo mismo, contigo misma. Aquí, por ejemplo, hay un dibujito que nos dice, por ejemplo, la parte de la derecha, dice identidad propia en un estado de memorias revividas. Nosotros tenemos estos cuatro entes o cuatro presencias, o sí, cuatro entes, divina inteligencia, mente superconsciente, mente consciente, mente subconsciente, ¿no? Según el Hoponopono, lo que se está repitiendo continuamente es esta parte que tenemos aquí que pone una M, que son memorias que se van repitiendo de la mente consciente al subconsciente, consciente subconsciente y así continuamente repitiéndose esas memorias. Según lo que nos sugiere la práctica de la autoidentidad Hoponopono, sería hablar con esta parte subconsciente, pedirle que se conecte con la fuente, con la divinidad, con Dios, con el cosmos, llámale como quieras, como sean tus creencias, le pides ayuda a alguien que está más allá de ti, en aquello que tú creas, para que te ayude a limpiar esas memorias erróneas, memorias dolorosas que te están dificultando sentirte bien, ¿vale? Entonces, se hace una petición hacia tu mente subconsciente o niño interior, se le considera, para que se conecte con la divinidad y se produzca esa limpieza, esa limpieza de las creencias, esa limpieza de la percepción, esa limpieza del dolor que se pueda estar generando. Y, pues, la divina inteligencia o la divinidad baja, baja entre comillas, claro, damos permiso y la divinidad dice, ok, vale, entonces voy, limpio lo que no está acorde y dejo ese espacio, dejo ese vacío, ¿no? Ese espacio, ese vacío que puede llevar a un momento de inspiración o simplemente a sentirse mucho más en paz, que sería el dibujito de la izquierda, identidad propia en estado de inspiración. No están las memorias erróneas continuamente repitiéndose de manera que hay espacio para cosas nuevas, hay espacio para bienestar, hay espacio para más paz, para inspiración o simplemente para el cero, para el vacío, ¿sí? Ya sé que puede sonar muy filosófico y es una, digamos, es una inyección de filosofía o de metodología filosófica o algo así, así un poco express, pero creo que puede ser bueno para lo que queremos trabajar. Más o menos esto es lo que quería compartirles a nivel de cómo percibimos, o sea, cómo podemos integrar el Hoponopono en nuestro día a día o en esta práctica que queremos hablar del día de hoy. Digo, como resumen, la idea es esa, ¿no? Lo que estamos viendo afuera, estamos viendo algo que no nos gusta, miedo, ansiedad, afuera me refiero a algo me lo está provocando, ya sea en mi interior o afuera, ¿no? Miedo, ansiedad, preocupación, tristeza, etcétera. Yo tengo el poder, ¿no? Tengo el poder de poder hacer el cambio de percepción y verlo de otra manera que me permita sentirme más en calma. Entonces, si yo digo, vale, alguien me está hablando mal porque es un grosero, porque no sé por qué hace esto, porque será que me lo merezco, porque yo qué sé, es un maleducado y yo qué he hecho y qué podría hacer, bla, bla, bla. Esto es un camino y es un camino que seguramente va a llevar estrés o va a llevar malestar o va a llevar más enojo o va a llevar reprocharte o juzgarte, ese es un camino. Otro camino es, ok, esto que estoy viendo afuera simplemente es una proyección de lo que hay en mi interior, en mis memorias, en mis creencias, en mis cosas ancestrales, lo que sea, lo estoy proyectando afuera, con lo cual solamente tengo que decir gracias, lo siento por aquello que hay en mí que lo está generando, por favor, perdóname, gracias, te amo. Y esa es una conversación de ti contigo mismo, de ti contigo misma y lo que haces es un cambio en la manera de ver las cosas, un cambio en la manera de la percepción. Ya no estoy viendo como que lo de afuera me agrede, sino que estoy viendo que lo de afuera me está mostrando algo que seguramente hay unas memorias en mí que están resonando ahí y por eso se están manifestando y lo estoy viendo y de manera que solamente tengo que limpiar esas memorias. Según el Hoponopono no tienes que saber cuáles memorias son, tú solamente te das el permiso y la divinidad es quien escoge eso y hace la limpieza. Esto como resumen. Sé que hemos ido un poquito rápido, pero pasaremos a la práctica. Antes, previamente, les quiero comentar un par de cositas, sobre todo para que cada uno realice la práctica un poquito más orientada en función de estas emociones como que le sirvan más. Entonces, la idea es que en estos días o el día de hoy o mientras hemos estado en esta plática, ¿cuál es la emoción que has sentido que está más desarmonizada o que está como más alterada, por decirlo de alguna manera? ¿Es la preocupación? ¿Es el miedo? ¿Es el enojo? ¿Es la tristeza? ¿Alguna de estas principalmente? O llamémosle primos hermanos de estos. Si es, porque vamos a hacer un ejercicio, ahí te lo voy a mostrar. Vamos a usar la mano izquierda y vamos con la derecha a agarrar un dedo de la mano izquierda en una posición en la que estés cómodo. Yo lo estoy haciendo así de cara a cámara para que lo veas, pero vamos a agarrar o bien el dedo pulgar o bien el dedo índice o el dedo medio o el dedo anular. Cada emoción será para un dedo. Entonces, si sobre todo es la preocupación la que está más presente en tu vida y la que ahora te tiene un poco más tenso o tensa, entonces vamos a agarrar la mano izquierda el pulgar. La mano derecha va a agarrar el pulgar de la mano izquierda en caso de que sea la preocupación. Si sobre todo lo que hay en tu vida y has percibido más estos días es miedo, entonces vamos a agarrar el dedo índice. Con la mano derecha vas a agarrar el índice de la izquierda. Si más bien es el enojo, el que está más presente en tu vida y el que ahora mismo en estos tiempos es más el protagonista o la frustración, por ejemplo, puede ser el dedo del medio. El dedo medio lo vas a agarrar con tu mano derecha al dedo medio de la mano izquierda. Y si sobre todo lo que sucede es más bien la tristeza, entonces vamos a agarrar el dedo anular. Este trabajo con los dedos más bien pertenece a un método que se llama Jin Shin Jutsu, pero lo vamos a combinar y vamos a hacer un trabajo un poquito más enfocado. Vamos a hacer un ratito de práctica enfocado en la mano izquierda y luego yo te voy a guiar para que lo trabajemos en la mano derecha. Simplemente será cambiar la mano y ya está. Ese sería un poco el enfoque de la práctica de hoy. Aquí es como está explicado. Sostén el dedo izquierdo seleccionado con la mano derecha y repite mentalmente o en voz alta las frases que yo voy a ir diciendo. ¿Vale? Y luego cambiaremos de mano. Muy bien. Creo que puede ser un buen momento ahora para abrir un poco un turno de preguntas, un turno de, no sé, de que se quiera aterrizar algo un poquito más o algunas, pues si preguntas y respuestas, creo que puede ser ahora un buen momento justo antes de realizar la práctica. No sé si están de acuerdo. Sí. Una pregunta, ¿me escuchan? Sí. Sí. En el caso, por ejemplo, en este ejercicio, ¿es una sola emoción, tiene que ser la emoción dominante, se pueden trabajar más emociones o sería necesario hacerlas uno por una? Ok. Pues, hombre, yo lo sugiero, como hoy va a ser una práctica más o menos breve, yo sugiero escoger la que ahora mismo sea la más desarmonizadora o la que has sentido como más ahora, como, oye, ¿sabes qué? Que es verdad, siento que en estos días siento más una presencia o una sensación más del enojo o yo sé que soy una persona más bien miedosa y que ahora todavía se ha potenciado o activado más ese miedo. Entonces, yo escogería una para trabajar esa, ¿no? Luego, el mismo ejemplo que nosotros vamos a hacer el día de hoy con esa idea, yo lo voy a hacer genérico, pues, cada uno de ustedes si ha escogido una emoción, pues, lo puede hacer enfocado a esa emoción, pero luego las mismas frases y el mismo concepto que hemos estado compartiendo en esta plática lo podemos usar para cada una de las circunstancias o cada una de las emociones, ¿no? Muy bien. Ok, gracias. El maestro Rolando nos dice primero felicitarle y agradecerle con qué periodicidad se deben de realizar estos ejercicios. Ok, muchas gracias, muchas gracias maestro porque es una pregunta creo que muy importante y me he descuidado de decirla en la plática, el hoponopono no es necesario estar en un estado meditativo, ahora vamos a estar en un momento relajados, en una silla, en un sofá, en la cama, si quieres, y vas a poder practicarlo de una manera entre comillas como si estuviéramos en un estado meditativo, pero el hoponopono no es necesario realizarlo así, o sea, uno puede estar por ejemplo cocinando, yo muchas veces lo hago, cocinando, pues estás cortando los vegetales o pelándolos y vas diciendo las frases, lo siento por aquello que hay en mí que está generando esto, por favor perdóname, gracias, te amo, o puedes decir las cuatro frases o solamente una, o por ejemplo puedes decir lo siento, te amo, gracias, o gracias, gracias, te amo, o puedes decir de estos conceptos y de muchos otros, los que quieras, en el orden que quieras, déjate llevar por la intuición y se puede practicar del diario o se puede practicar un día sin un día no, como uno quiera, pero lo importante es que no es necesario estar en un estado meditativo para poder realizarlo, o sea, podemos hacerlo de camino al trabajo, de regreso del trabajo, mientras hacemos deporte, mientras estamos en la lucha, o sea, en cualquier momento uno puede estar limpiando, 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 esa es un poco una de las premisas interesantes del hoponopono, que no necesitas un terapeuta o alguien que esté haciéndote una terapia o haciéndote algo, no necesitas estar en un estado meditativo para realizar la práctica y la puedes realizar tantas veces como quieras. Algunos autores así bastante destacados del método como son Mabel Katz o María José Cabanillas, ellas sugieren, si practicamos tres horas al día, pues mejor que dos, y si practicamos dos, mejor que una, y si practicamos una, pues mejor que media hora, si practicamos media hora, mejor que quince minutos, y así más o menos nos hacemos a la idea de cómo puede ser. También digo, es una práctica que creo que es interesante experimentarlo, interesante experimentarlo, y la experiencia nos va a decir así como, ay, sí, ¿sabes qué? que me ha servido, o ¿sabes qué? que esto a mí no me interesa o no me sirve. pues no hay problema, se descarta y uno busca otras maneras para resolver el estrés o lo que sea, como pueden ser algunas de las que hemos mencionado o como pueden ser algunas de las que seguramente en los conversatorios que han habido pues habrán podido platicar de algunas de ellas o que puedan encontrar también en YouTube, ¿no? Gracias, gracias Jaume. Daisy nos dice, me parece excelente es como relajarse y quitarse pues miedos y enojo. Así es. Sí, exactamente. Es que al ver las cosas de otra manera, claro, si yo por ejemplo digo, ok, siempre las personas, o sea, las personas nunca toman en cuenta mi opinión o nunca toman en cuenta mi aportación y yo me siento como desvalorizado, por ejemplo, yo puedo hacer coponopono para eso, Puedo decir, ok, sano en mí, limpio en mí, las memorias erróneas, pensamientos erróneos, memorias dolorosas que están generando que yo tenga esa percepción, que yo vea como que no soy interesante, como que no soy importante, como que no me tienen en cuenta, etcétera, porque eso me puede hacer sentir bajar la autoestima o hacerme sentir triste o hacerme sentir, no sé, como rechazado o algo así, ¿no? Entonces podemos aprovechar, es un ejemplo, ¿no? Como muchos otros, pero me refiero que no solamente es para, ok, me siento triste o me siento enojado, voy a hacer coponopono, sino también muchos otros matices, muchos otros detalles de nuestra vida que podemos decir, ok, pido perdón y me perdono, es un perdón hacia mí mismo por haber visto estas cosas de esta manera y que al haberlo de esta manera me esté generando este dolor, que quieras o no, yo mismo me lo estoy provocando, entonces yo mismo puedo sanarlo a través del perdón, pero el perdón no hacia nadie, sino perdón hacia mí mismo. Es simplemente esta pequeña observación que he hecho, es como ampliar un poquito lo que compartía la licenciada Daisy. Muy bien, Maestro. Buenas noches, Maestro Jaume Roca, mi nombre es Yurasi Bermúdez, primero que nada pues agradecer lo que es el tema que acaba de dar que es muy interesante, sobre todo para todos nosotros en esta época que estamos bajo mucho estrés, preocupación, mucha gente con miedo y todas esas emociones que a veces nos llegan a ganar y por esa misma preocupación, ese miedo, pues no podemos realizar ciertas cosas. Por ejemplo, en mi caso me serviría bastante porque yo sí me considero una persona en ocasiones muy estresante o que hay ciertas situaciones que hacen que uno explote y uno pues expresa ese estrés y lo manifieste como usted decía, a veces con el cuerpo, a veces se siente uno desanimado, como deprimido o a veces tiene unos ciertos malestares, pero todo es causado por el estrés y a veces no sabemos cómo poder no aliviarlo, sino poderlo controlar y poder ahora sí que salir de ese estrés que uno está manifestando. Este tipo de terapia, lo que es el oponopono, también se podría realizar antes, por ejemplo, de realizar alguna exposición, alguna conferencia, ayudaría bastante para calvar lo que es el estrés que te da antes de exponer algún tema. Muchas gracias, muchas gracias Yurashi por la pregunta, me parece muy interesante dos cositas de lo que has comentado. A mí me pasa también, a veces es como que me desbordan algunas cosas, me desbordan algunas situaciones, etcétera, pero mira, lo más importante, incluso al margen del hoponopono, lo más importante es como lo más básico, lo más básico, más básico, más básico, es la respiración, o sea, eso es lo más básico, hacer como parar, ok, paro y observo la respiración, a ver cómo está. Ok, ya estaba percibiendo tensiones por aquí, vale, ahora permito que se relajen, o sea, la respiración misma ya nos puede ayudar, ¿no? Aparte, pues por supuesto este tipo de prácticas como el hoponopono, etcétera, y referente a lo que decías, yo creo que sí puede ayudar orientado por ejemplo a una exposición, a una conferencia, etcétera, creo que sí porque uno puede estar pensando lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, se va a entender lo que voy a decir, no se va a entender, no sé, me van a juzgar, no lo sé, no sé lo que uno puede estar pensando, o me va a quebrar la voz, no sé, X cosas, ¿no? Entonces nosotros si ya vemos cuál es nuestro miedo, ya vemos cuál es nuestra inseguridad tal vez, o cuál es nuestra, no sé, aquella cosa que puede hacer que eso nos provoque más nervios, podemos usarlo y ponerlas dentro de, usar el hoponopono y poner estos conceptos, ideas, frases, sensaciones dentro de esta práctica, así como sano en mí, limpio, corto, las memorias erróneas que están generando esta duda de si lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer bien, lo siento, perdón, gracias, te amo, no es que yo hago hoponopono para hacer la exposición más perfecta de mi vida, no es eso, porque eso sería hacerlo con esa expectativa, sino que lo hago de quedarme más en paz, de limpiar las dudas que hay en mí, de limpiar la inseguridad que hay en mí, de limpiar aquello que hay en mí que pueda estar interfiriendo en una buena exposición, en una buena comunicación, al final es lo que queremos, ¿no? Entonces yo creo que sí puede ser muy bueno y como seguramente al hacer el hoponopono va a implicar pararse y respirar, pues eso nos va a anclar también en el momento presente y no tanto en la mente sino en el cuerpo y eso creo que también es importante, ¿no? Porque igual percibimos, wow, tengo aquí una gran tensión, vale, voy a hacer unos estiramientos que igual esto me ayuda o siento la mandíbula como tensa, voy a hacer como estiramientos, movimientos para que luego se me entienda mejor lo que diga o no esté tan tenso que luego cuando sonría parece así como mucha tensión, ¿no? Perdón por las muecas, me estoy viendo en la pantalla, pero bueno, así que queda un poquito más gráfico, ¿no? Muchas gracias, maestro Jaume, excelente exposición. Gracias, gracias. Muy bien, pues, este, felicitar al maestro, yo había tenido ya algún acercamiento con el Ho'oponopono, de hecho, por eso me interesó mucho ahorita el tema, créeme que que me aclaró mucho de lo que en algún momento había estudiado, pero sobre todo la forma correcta, digamos, de poderlo aplicar. Muchas gracias por por esta explicación, muy clara, para mí muy clara. Qué bien, qué bien, Lupita, me alegro mucho de que haya sido así, de que, como dices, pues, ya tuvieras información previa y con esto, pues, acabe de encajar un poco el rompecabezas, pues, genial, genial, perfecto. ahora solamente, ahora solamente, pues, es cuestión de lo que vamos a hacer lo siguiente, que es practicarlo y luego con las mismas o parecidas pautas a las que lo vamos a practicar, luego ustedes le pueden poner otro tipo de frases, otro tipo de sensaciones, etcétera, ¿no? Gracias, gracias por la, por la participación. Ok, gracias. Pues, felicidades, maestro, este, pues, muy contenta de que haya aceptado esta plática, hayas aceptado esta plática. En realidad, este, no quiero extenderme mucho para que podamos hacer un buen cierre y, sobre todo, aprovechar la práctica que, que vienes a, a darnos con la mejor disponibilidad. comentarles nada más que, este, como dije en la introducción, el, el maestro Ñaume, fue quien, él me enseñó a, a definir precisamente aquellos detalles porque, eh, pues, aún, este, me sentía como aficionada a la Hoponopono con los videos de audio que, que, que venía haciendo y que finalmente, eh, daban resultado, ¿no? Ah, pero, el pequeño detalle era saber cómo enganchar una u otra frase para poder, este, pues, hacer mi propia, este, no sé, carpeta, ¿no? De, de, de situaciones específicas en las que se van a manejar para mí, ¿no? Entonces, eh, en lo personal a mí me han, me ha ayudado muchísimo y gracias maestro por esa, ese gran apoyo y pues toda, todo el conocimiento, ¿no? Ahora, adelante, si gustas maestro, estamos de nuevo a tu disponibilidad. Ok, vale, muchas gracias, muchas gracias. Pues perfecto, entonces retomaríamos lo que habíamos dicho en la última parte de las últimas diapositivas que vamos a trabajar la, la mano, con la mano derecha vamos a agarrar un dedo de la mano izquierda. Si hemos dicho, si es más la preocupación lo que encuentras en tu vida, agarraremos el pulgar, si es más el miedo, agarraremos el índice, si es más el enojo, agarraremos el miedo, el dedo medio y si es más la tristeza, agarraremos el dedo anular, ¿vale? Esto lo vamos a hacer poniendo las manos relajadas, o sea, que tú estés relajado, no tenemos que hacerlo así arriba, ni algo que nos tense, no todo lo contrario, la idea es relajar, poder dejar caer los hombros y relajarnos. Entonces, escoge el dedo que creas que es más, que corresponde más a tu emoción principal o aquello que ahora mismo piensas que te esté estresando más. Si no sabes muy bien qué puede ser, pues no pasa nada, agárrate, no sé, el de la preocupación, el del miedo, el del enojo, da igual, la práctica va a servir igual, o sea, no importa así como que no digas, ay, es que si no escojo bien la emoción no voy a trabajar bien la práctica, no, ya vas a ver que es una práctica relajante y te va a ayudar cualquiera que sea la emoción o cualquier, o todavía si no la identificas no pasa nada, puedes hacer la práctica con cualquiera de los dedos y va a ser, creo que va a ser buena para ti. A mitad de la meditación o a mitad del trabajo yo voy a decir que cambies la mano, simplemente si estás agarrando el dedo pulgar pues cambias la mano y agarrarás con la izquierda el dedo pulgar de la mano derecha, ¿vale? Entonces empezamos la práctica, ya tú has seleccionado tu dedo, el dedo digamos, dedo pulgar, dedo índice, medio o anular, has seleccionado el que crees que se ajusta más con tu estado actual y te sugiero que cierres tus ojos. Ya agarraste tu dedo y ahora es un buen momento para centrarte en la respiración. Observar como el aire entra y sale, entra y sale de una manera rítmica sin hacer ningún esfuerzo, no tienes que hacer grandes inhalaciones ni grandes exhalaciones, simplemente una respiración rítmica normal. Inhalas y exhalas y das permiso para que tu cuerpo se relaje. Si percibes alguna tensión en la cabeza o en los hombros, pecho, parte alta de la espalda, das permiso para que en cada exhalación se vaya relajando. Puedes bajar al abdomen, cadera, muslos, hacer esa observación y si ves algo que pueda estar con un poco de tensión, darle permiso para que se suelte en cada exhalación. Pantorrillas, los tobillos, das permiso para que tu cuerpo esté más relajado. Puede que vengan algunos pensamientos a ti, puedes decir gracias, en un rato los atiendo. Ahora decido concentrarme en mi respiración y regresar tu atención a esa respiración de inhalar, exhalar de manera rítmica y sin realizar esfuerzos. Y harás una pequeña oración para pedirle a tu niño interior, niña interior, donde hemos dicho que están las memorias del subconsciente, esas memorias que puede que algunas sean memorias dolorosas, memorias erróneas, conceptos erróneos, maneras de ver la realidad erróneas o dolorosas que no te están ayudando a estar en paz, a estar tranquilo, a estar tranquila. Le pides a ese niño que se conecte con la fuente, con la divinidad, por favor, pequeño Jaume, tú puedes decir tu nombre, por favor, pequeño Jaume, conéctate con la fuente, por favor, con la divinidad, para limpiar las memorias erróneas, pensamientos erróneos, creencias, memorias dolorosas que están generando este problema o este dolor o este estrés. Te digo varios ejemplos para que sea sencillo para ti y luego aplicarlo en cualquier circunstancia de tu vida. Pido perdón y me perdono ahora por mis pensamientos, memorias, creencias dolorosas que están generando este problema en mi vida, este problema de estrés, este problema de enojo, este problema de tristeza, este problema de preocupación, de miedo. Lo siento por aquello que hay en mí que lo crea. Por favor, perdóname, gracias, te amo, te amo, te amo. Acuérdate que puedes decir unas palabras en un orden o en otro, repetirlas tantas veces como quieras. pido perdón y me perdono ahora por mis memorias erróneas, pensamientos, creencias dolorosas que están generando esto de afuera que no me gusta, lo siento, perdón, te amo, gracias, 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 gracias. También puedes invertir el orden y decir gracias. Gracias a Dios, gracias al universo, gracias divinidad, gracias vida por presentar esto, por manifestar esto ante mí y darme la oportunidad de verlo y de esa manera limpiarlo y sanarlo, cortar lo que hay en mí que lo esté produciendo. Gracias, 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 te amo, te amo, te amo, te amo. Puedes cambiar ahora tu dedo y agarrar el dedo de la otra mano, el mismo dedo pero de la otra mano. divinidad sana en mí corta, libera las memorias erróneas, pensamientos erróneos que hay en mí que generan esto que no me gusta afuera. Sea el estrés, el enojo, la preocupación, el miedo, la tristeza, la ansiedad, la depresión, sea lo que sea que hay afuera que no me gusta, divinidad sana en mí lo que lo provoca, lo siento, perdón, te amo, gracias. En mi caso, por ejemplo, me dan muchas ganas de bostezar, puede ser que en tu caso también, este bostezo es un símbolo, signo de que estamos moviendo energía, es un símbolo bastante habitual de que estamos moviendo energía. Lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, gracias, 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 gracias por esto que veo afuera, que me agita, que no me gusta, gracias, porque de esa manera puedo ver que hay algo en mí desarmonizado, que hay algo en mí que lo puede estar creando y así lo puedo limpiar, lo siento, por aquello que hay en mí que lo crea, perdón, gracias, te amo, te amo, te amo, es una conversación contigo mismo, contigo misma, ese perdón, ese perdón, ese perdón hacia ti mismo, hacia ti misma, por aquello que tal vez hay en ti que está generando algo desarmonizador en tu interior, en tus emociones o afuera, gracias, gracias, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, ese estrés que puede estar generado por pensamientos, por emociones, por una repetición de unos pensamientos, la repetición de unos sucesos afuera, de unos sucesos en tu mente, como hemos dicho, cosas internas, cosas externas, eso que se va repitiendo y que está tensando tu organismo, te está poniendo un poco entre la espada y la pared, das permiso para limpiar las memorias erróneas que lo generan, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, te amo, te amo, te amo, gracias, 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 gracias. Vas a hacer varias respiraciones profundas Dando permiso para que puedas observar Observar cómo está tu mente Cómo está tu cuerpo Cómo están tus emociones A través de esta respiración profunda Observas todo ello Puedes soltar ya el contacto con tu mano Con tu dedo Dar pequeños movimientos En los hombros En la cabeza Pequeños movimientos Para regresar 100% a la aquí y el ahora Y cuando estés listo Cuando estés lista Podrás abrir tus ojos Muy bien Gracias 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 porque estas prácticas Una cosa es practicarlo con uno mismo en su intimidad Y otra cosa es practicarlo en grupo Cuando todos hemos estado atentos A esta plática A esta información A estas palabras A estas preguntas que han hecho Tan certeras, tan buenas A estas respuestas O sea, cuando todos estamos juntos Estamos unidos en este momento La práctica es mucho más potenciadora Así que les agradezco mucho Su presencia Haber compartido la práctica Y pues Es un placer Y si alguien Quiere compartir algo No sé si tenemos tal vez algún minuto Estoy casi seguro Que está a punto de cortarse De nuevo la comunicación Pero Pues Les agradezco mucho Tenemos escasos 4 minutos con 42 Solamente podemos dar la oportunidad a un solo comentario Alguien que quiera comentar breve Cómo se sintió Realmente se agradece Nos da la oportunidad de tener una técnica para fortalecernos Eso es lo que dice el maestro Rolando Lucía Lucía Ah, Lucía, mira Sí Ok Soy yo Adelante Pues muchísimas gracias Fue muy bonita la actividad Y yo Hubo un momento en que me fui y me perdí No sé si sea normal Pero estaba aquí agarrada de mi dedo Y de repente ya no estaba en este mundo Así muy como flotando Y a la hora que después regresé Pero muchísimas gracias por la experiencia Muchas gracias Lucía Por compartir esas sensaciones Creo que sí es algo normal Este método de los dedos Y hay otros contactos en el cuerpo Se llama Jin Shin Jutsu Y realmente también es muy armonizador Y muy relajante Y es muy normal que tomando contacto con alguno de los dedos Y diciendo palabras o frases bonitas O frases como las que hemos dicho Uno se transporte a otro como si desapareciera el cuerpo tal vez O como si estuviera en otro lugar Gracias, gracias por compartir esas sensaciones No, eso es Jaume Tu página ¿Dónde te pueden encontrar? La página de Facebook es Jaume La voy a apuntar aquí en el chat Jaume Roca Facilitador Jaume Roca Facilitador Esa es la de Facebook Y también la de YouTube Tanto en Facebook como en YouTube Me pueden encontrar fácilmente con ese nombre Jaume Roca Facilitador Y ahí pues tenemos prácticas parecidas a esta Un poquito más largas Pero sí son parecidas a esta Un poquito más del Hoponopono Para ahondar un poco Para escuchar de nuevo un poco la información de hoy Por si alguna cosa no ha quedado clara, etc En esas páginas pueden encontrar más información Y será un gusto Si alguien quiere escribirme Y comentarme cómo le ha ido con una práctica Pues yo siempre estoy encantado de escucharlos Y de acompañarlos en lo que se pueda Y de siempre estar aprendiendo